Final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Amigos de AcroTV, yo soy Juanca Y yo soy Jason Juntos somos Ensamble Y queremos invitarlos a que nos acompañen este sábado 30 de abril En un gran especial que estaremos ofreciendo para todos ustedes Donde presentaremos nuestro nuevo video A tu lado Así que lo esperamos A partir de las 10 de la mañana No nos falle Aina Y a preguntar si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Y lo nuevo dice así Ay, qué delicia despertar cuando tú estás Y entregarte sin medida Todo lo que puedo dar A tu lado hasta mi sombra Siento que puede brillar Si tú estás No me falta más AfroTV Chocó Imagen con identidad Muchos que no estén Muchos que no estén